Señores pasajeros, para poder realizar un viaje más confortable, por favor, distribuyense en los tres vehículos. Para asegurar una jornada más confortable, por favor, usen todos los vehículos del tren. Las puertas se están cerrando. Las puertas están cerrando. Por favor, aléjense de las puertas y agárrense a las vallas. Tren hacia puertas, H, J, K, recogida de equipajes y salida. Trains to gates, H, J, K, baggage claim and exit. las puertas, menudo en $2, News, Lee, a sea román con chino. Mi viajes, y comparto de habitación, además, desde tan relevante. Sonissement de la mano, hasn't huvat. Solación devia, decía Isla,casalbackón. Se könnt eder Bank, decir com damas. Gracias por ver el video 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 End of line